Hola, muy buen día. Bienvenido a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tierra del mariachi, del tequila y de grandes tradiciones que forman parte de nuestra cultura mexicana. Estamos muy contentos de poder contar con la presencia de los agricultores más innovadores y exitosos de todo Sinaloa a este evento que hemos preparado especialmente para ti, en donde podrás conocer muy de cerca todo lo relacionado con el desarrollo tecnológico alrededor de nuestros híbridos Asgro y otras cosas más. En esta visita podrás ver cómo la innovación se apodera del campo. Esperemos sea un día exitoso e inolvidable para ti. Disfruta del evento. Si tienes alguna duda, acércate a nuestros representantes Asgro, los cuales están para ayudarte. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!